Bienvenidos a Radio Centaverito, los mejores temas y la mejor música a través del internet para todo el mundo. Esto es Radio Centaverito, la radio libre. Y con ustedes, ¿qué anda en la locución? Cristian Alarcón y Oscar Montesio. Comenzamos. Y hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Radio Centaverito. Me presento, soy Oscar Montesioca. Cristian Alarcón, buenas noches y un gusto estar de nuevo con ustedes en Jueves de Radio Centaverito. Así es, y hoy tenemos un invitado más a Radio Centaverito. Necesitamos de mantener el largo. Pues es que este es el especial. No, no todos los días se repite algo así. Y hoy estamos de manteles largos porque tenemos una gran persona. Así es, hoy nos representa. Nos acompaña. Otra vez, otra vez. Ya la chingada. Así es esto. Así es esto. Todos nuestros invitados han sido así, ¿eh? Hablan como amigos. Ese es el estilo. Ese es el estilo de Radio Centaverito. Ese es el estilo. Muchas gracias por la invitación, carnalitos. No, 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 todavía no te he presentado. Es un honor traerlos a ustedes a mi radio. Bueno, y nos acompaña el vocalista de Botas Negras, Claudio, Claudio Pérez. Antes que nada, gracias por haber aceptado la invitación a Radio Centaverito y pues bienvenido al programa. Pues gracias a ustedes hermanitos por este esfuerzo que ustedes están haciendo de hacer una radio por internet y darle espacio a todos nosotros los artistas independientes. Que muchas veces no tenemos espacio en las radios normales, ¿no? Ya sabes que es difícil entrar ahí. Ustedes están haciendo una labor súper importante para nosotros y espero que sigan creciendo más y más y también cuentan con nuestro apoyo de Botas Negras para publicitar su radio también. Muchas gracias. No, al contrario, al contrario. Y pues bueno, vamos a plantearte una serie de preguntas que el equipo de Radio Centaverito hizo y que estamos muy interesados en saber las respuestas. Échame la mano con algo antes de empezar hermanito. Sí. El Facebook de la radio, ¿cuál es? Este, diagonal Radio Centaverito. Facebook, diagonal Radio Centaverito. Y en Twitter estamos como arroba Radicentaverito. Aquí se triple... www.facebook.com, diagonal Radio Centaverito. O en el buscador de Facebook nos pueden encontrar como Radio Centaverito. En Twitter estamos como arroba Radicentaverito. Punto con el canal Radio Centaverito. Sí, denle like, síganos y pues ahí van a estar pendientes de todo lo que se publica en la radio. Listo. ¿Ok? Venga. Empezamos primero con una pregunta que pues es común en todos los artistas como tú, músicos. Este, ¿cómo fue que empezaste en este ámbito de la música, Claudio? Platícanos. Pues yo ya de niño. Desde niño. ¿Se nace o se hace? No sé. En mi caso yo nací. ¿Naciste? Nací. Músico, claro, ¿eh? Sí, músico. Músico, sí. Ya sabía, pero si se hace no lo sé. Pero así es. Sí. ¿Eres todo de Chile? Sí. Sin albur. No, del país. Sí, del país. ¿De Santiago? Santiago. No, soy de Puente Alto. Puente Alto. Un saludo a Puente Alto, Chile. Sí, también. Seguro me están escuchando y voy a enviar un mensaje a mis amigos de día. Esto es mundial. Esto es internacional. Internacional. Esa es la magia del internet, ¿no? Internacional. Internacional. A todos lados que haya internet, ahí no se escucha. ¿Tu familia te apoyó con esto o estaba en desacuerdo? No, mi familia siempre fue la de, tú haz lo que te haga feliz en la vida. Mi mamá me decía, pues si vas a ser pescador, ¿y eres feliz? Yo ya me doy por cumplida. Si vas a ser un arquitecto, pues ¿y eres feliz? Pues hazlo. No te quiero ver amargado haciendo una chamba, dijo. Si no, no vale la pena vivir la vida así. El dinero no lo es todo, me decía. Y ya. Qué bueno, ¿eh? Y aquí estoy jodido. ¿Te hubieran dado otro consejo o qué? Sí. Primero un título, luego dedícate a tu mamá. ¿Con qué artista te identificas, Claudio? ¿Cuáles fue, bueno, cuáles grupos fueron tu inspiración o qué artista fue tu inspiración para decir, sabes qué, yo quiero ser como él o quiero acercarme a ser como él o quiero hacer lo mismo que él? Wow. ¿Nunca te lo habían preguntado? No, rara vez me lo preguntaron. Rara vez. Rara vez. Pues, la primera banda que para mí me marcó así chingón fueron los Beatles. De muy niños, los Beatles, de muy niños. Pero luego empezó en Chile a nacer el rock en español y en Argentina. Entonces conocí a los prisioneros de Chile. Ajá. Y los prisioneros de Chile para mí fueron así, una bendición del cielo, compadre. Porque vivíamos reprimidos en la dictadura, así muy mal. Y esta banda llegó a decir, ¿saben qué? Hasta aquí, cabrón. Y empezaron a cantar contra el gobierno y fue tan fuerte lo que hicieron ellos en Chile por la juventud que no los pudieron callar. No los pudieron callar. Y de ahí yo dije, ya, me gusta este pedo. De aquí soy. Y de aquí, inclusive soy amigo de Jorge González, el grupo de los prisioneros. Orale. Y de ahí, pues ya, después de eso escuché bandas argentinas como Charlie García. Y Charlie García también, Soda Estéreo. Y ellos, yo creo que esos tres, Jorge González, los prisioneros, Charlie García y Soda Estéreo fueron para mí los artistas que marcaron mi carrera musical. ¿Desde niño? Desde niño. Me sabía sus torrolas en guitarra, o sea, me compré una guitarra acústica de niño y qué música ni nada. De oído, vamos sacando las rolas. Y ya, y así empecé. Y ya. ¿Y por qué decidiste salir de Chile o por qué ya no ahí o sigues ahí, pero a lo mejor ya no tanto como aquí en México? Pues salí de Chile por dos razones. Una, por desgracia me había involucrado en un rollo medio político, sin querer. Sí. Porque los amigos de mi barrio, yo no sabía que eran revolucionarios hasta la madre, güey. Todos éramos revolucionarios, pero estos cabrones estaban casados con la revolución. Entonces en esa época te investigaban, güey. Entonces, yo como era amigo de ellos, pensaron que yo también pertenía a ese grupo. Entonces, un día, pues, me entero por ahí de que estoy en una lista media rara por ahí de que, pues, cuidado, ¿no? Entonces mi papá decide, ¿sabes qué? Tienes que mejor salir un rato del país, por si acaso. Esa es una. Y la otra era porque mi papá me dijo, ¿sabes qué? Tengo unos cuates en el extranjero. ¿Te gustaría intentar afuera hacer algo de tu vida? Porque aquí en Chile no sé si quieras. Y como en Chile, pues, no había muchas posibilidades para mí económicamente tampoco para estudiar. Porque la universidad en Chile es pagada, güey. No existe la universidad como la UNAM. Allá tienes que pagar. Y eso es muy... Y es caro. Y es caro. Entonces, dije, no, pues, no hay ni posibilidad económica. Tengo este problema de la dictadura. No, ya vámonos, güey. Entonces agarré mi maleta y... ¿Te tocó la época de Pinochet? Todita. Toda. Todita. Y sí, fue duro. Para mi familia no tanto como para otras. Para otras familias sí... Estuvo muy grueso. Más duro en la capital, me imagino, ¿no? No, fue en todo el país. Todo el país. Sí. Inclusive nosotros, por bendición, pues, llegamos a ser amigos, muy amigos de la... Los hermanos y la familia de Víctor Jara. Víctor Jara. Ahí lo conozco por una canción de Los Fabulosos. Correcto. Sí. Víctor Jara vivía a una hora de nuestra casa en el campo. Y su familia vivía ahí. Y fuimos muy amigos de ellos. Fuimos a su casa varias veces a comer y todo el rollo. Nos quedamos a dormir ahí muchas veces. Éramos muy amigos de los hermanos de Víctor Jara. Entonces, te digo, fui marcada por la música y la revolución desde muy niño. Muy niño. Y eso no marca, digamos, lo que cantas, lo que expresas. Sí. Mira. O no tanto como quisieras. Sí. O a lo mejor en un inicio no tuviste, digamos, por eso mismo de estar observado y eso a lo mejor no lo hiciste. O sí lo llegaste a hacer. En Chile no hice nada de música. ¿No? En Chile se dio lo de la música cuando estaba en Estados Unidos. Allá me fue a vivir al principio. Ahí se dio. Y dije, ah, ya, pues vamos a hacer algo, ¿no? Y empecé ahí a componer y todo el rollo. Y siempre he sido un revolucionario de corazón. Siempre he estado en contra de las injusticias por parte de cualquier gobierno, de cualquier país, en contra de la gente. Siempre. Y no soy eso de los que, ah, me cuelgo el collar así de soy un artista revolucionario y vendo esa propaganda revolucionario y después me hincho los bolsillos de dinero y sigo predicando ese rollo de soy revolucionario pero vivo como un burgués, güey. O sea, tiene que haber una congruencia, ¿no? O sea, ¿cuántas bandas yo conozco que, ah, que el gobierno acá? ¿Y cuántas? Yo los he visto en cuántos eventos de gobierno, güey. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Yo conozco mucho, muchas bandas que son así y se cuelgan de eso. Entonces, ya, ya. Qué malos, qué malos aquí, ¿no es cierto? No, yo no soy nadie para criticar, pero te digo, se confunde la gente, güey. Se confunde la raza porque, a menos la raza que piensa, me dice, oye, pero a ver, no que estabas en contra de esto y estás en Televisa apareciendo en los programas. Entonces, yo he optado por ser un revolucionario, pero inteligente. No me voy a andar colgando, no, 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 mejor voy a hacer mi música, a cantar lo que me gusta y lo que me nace. Y quiero que mis fans siempre sepan que yo siempre soy un revolucionario y moriré revolucionario. Pero hay otras formas de hacerlo. No quiero de repente decir, sí, hice revolucionario acá y de repente estoy tocando en Televisa, güey. ¿Me entiendes? Entonces, si me vienen tocando en Televisa, es porque estoy trabajando. Pero de corazón no estoy a favor de muchas cosas, porque yo no voy a cambiar el mundo. ¿Tienes? Hablando de eso, una pregunta que me sale por el tema que estamos tocando. ¿Qué opinas del gobierno de México? Yo como extranjero no puedo dar opiniones. ¿No? Por eso te dije, es un rato. Estoy en contra de todas las injusticias de parte de cualquier gobierno. Y para mostrar un botón, además prende las noticias y te puedes dar cuenta de muchas cosas. Yo no puedo dar mi opinión. Es que apenas fuimos a un gobierno, un gobierno, un evento en el Foro Sol, que se llamó Que Me Pregunten Fest, donde estuvieron varias bandas en contra de la reforma energética que promulgó Enrique Peña Nieto, presidente de México. Y entrevistamos a varios, estuvo Mascatesta, Los de Abajo, Tijuana No, Panteón Rococó. Y bueno, todos esos artistas se unieron en contra de la reforma, ¿no? Organizaron eso gratuito. Claro. Y pues casi como tú, también ellos son revolucionarios. Y pues yo siento que la mayoría, ¿no? Sí, todos. Yo conozco a los Rococó muy bien. Son cuates de hace muchos años. Y yo conozco su postura y está chingón. Yo creo que todos los artistas, yo creo que no los artistas, todo mundo aquí en México, yo creo que tiene una postura con respecto a ciertas cosas. El único problema es que no veo que pase algo. O sea, no pasa nada. Curicuta, chingón, pinche organización chingón. Siguen haciendo ya. Las mineras siguen haciendo su trabajo. Esto de la consulta. O qué chingón, eventos y todo. Y no pasa nada. No pasa nada. Entonces digo, como hay un dicho que dice, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? En Chile, lo que yo aprendí de ahí es que el pueblo se unió. Y dijo, ¿saben qué ya? Creo que el 10 o 15% del pueblo, con que el 10 o 15% del pueblo se unió para dejar de trabajar un día. Eso empezó a hacer efecto en la economía. Y las cosas se fueron a cambiar hasta que fue creciendo. Pero la gente se unió, compadre. Aquí la gente no se une. Es difícil. Son 100 millones. ¿Cómo vas a unir a 100 millones de personas? Está. 10 millones nada más, hasta el 10%, ¿no? Es que, ¿sabes qué? No neces... Mira, no es necesario tener que... Hablando como en Chile. No es necesario ser supermarcha multitudinaria y parar el tráfico y... No, o sea, ¿sabes qué? En Chile yo me acuerdo. Los trabajadores, los transportistas, por ejemplo. ¿Sabes qué? Pues hoy día, no. Ningún transportista va a trabajar, güey. En todo Chile. El 15 o 20% se paralizaba. Y eso ya era un caos. Claro, no estabas en la calle interrumpiendo la gente. No, nomás negras. No salías de tu casa. Eso se quedaba así. Y entonces el país dejaba de percibir dinero. Y ahí entonces el bolsillo de los de ahí empezó. ¡Ay, güey! ¡Ay, qué pedo! O los impuestos. No, pues... Nada. ¿Sabes que hasta que esto no salió, no pago impuestos? No me alcanza. O sea, no alcanza. ¿De dónde saco? Sube en el metro. Sube en la casa. Sube, 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 sube todo. O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, pero bueno. Te estoy hablando de cosas que pasaron en la época de Pinochet en mi país. Ahora, en la época de los 90 me tocó Molotov, me tocó Resorte. Y muchas bandas revolucionarias de esa época. Y en esa época había un movimiento, el zapatino. Y todo el rollo. Yo pensé que dije, no, antes de esto, se viene chingón. Y de repente, güey. Sí, ¿qué pasó? Yo dije, viene Marcos en caballo. Oh, no mames, ahí estoy yo, cabrón. Incluso yo una vez fui a Televisa y me pregunta César Costa, con la Rebeca. En una entrevista me mandó la disquera. Oye, ¿y de qué hablas botas negras, güey? Y yo ya venía así de hasta la madre, ¿no? Pues escuche la rola. Le dije yo, sí. Escuche la rola. Y usted dígame, ¿qué piensa? ¿Ya la escuchó? No, no he tenido oportunidad. Escúchela. Le digo, me vetaron, cabrón. Entonces digo, ¿cuál fue la ofensa? O sea, hermano. ¿Qué has tenido que sacrificar, Claudio, por esta carrera? No sé si hayas dejado en tu país algún amor, no sé. O salirte de estudiar. Estoy felizmente casado con mexicanos. O no sé, sacrificar algo por seguir tu línea de la música. O quizás no te has pasado, ¿eh? Sacrificado, ¿qué he sacrificado? Quizás nada. Fíjate que bendito sea Dios que... Como me dedico a lo que me gusta. Entonces no siento que haya perdido algo. Qué bueno, ¿eh? Lo único triste nomás fue lo que pasó con Radio Cabo, que es su desintegración. Pero ¿sabes qué banda no le pasa? Es parte del camino. Es parte del camino. Llega un momento en que llegas a un nivel en que todo es tan fuerte. Que a veces no todos en la banda lo pueden manejar. Y pierden piso. Y cuando pasa eso, truenan las bandas. Cuando son sus integrantes, pierden piso y no logran. Así, mira lo que está pasando. O sea, aterricemos, güey. No, pues ni modo. Así es. Así es. Cosas de la vida. Y del amor. Cámate, Rocío. Este, nos están diciendo en redes sociales que casi no te escuchas porque nos hablas como que a secretito. Ahora sí. Grítanos. Pregúntale si quieren que repita algo, por favor. Sí, sí, sí. Ya te escucharon, ya te escucharon. Ya está. Perdón, perdón. Es que piensa que... Ya tengo miedo a este micrófono. Sí, pues no te hace nada. No te come. No, te estoy contando. Una anécdota, Claudio, que te haya pasado, que la tengas muy presente en mente, no sé, en algún concierto, estando con Botas Negras o con tu antiguo grupo que era Radio Caos, que nos puedas contar. Mucha, hay varias. Una, es que tengo varias, güey. Tengo varias. Una, una. En Nesa, güey. Estábamos haciendo un show en Nesa muy chingón con Radio Caos. Muy chingón. Hace 96, 97. Y era la época en que tú saltabas y te agarraban en live, ¿no? Sí. El bicho esculero dijo yo, agarré vuelo, salté y se abrieron los cabrón. Me partí la paja. Y eso no es nada, güey. Después de que se están todos riendo, me recogen, me levantan, me llevan al escenario y no tengo ni reloj ni billetera, cabrón. Estuvo chingón, güey, no mames. Tenía 20 pesos, güey. No pasa nada. Y el reloj, el reloj creo que me lo había regalado un fan, pero igual, en serio, es lo mismo. Pero esta fue una anécdota muy chistosa. Y una vez le abrimos a los héroes del silencio, en San Luis Potosí, creo. ¿En San Luis le abrieron? Creo, creo que fue a San Luis, no me acuerdo en qué ciudad. Y tuve la oportunidad de conocer a Bumburi. Bajamos del escenario y Bumburi se escuchó todo el show. Estuvo escuchando todo el show. Yo lo vi, estaba ahí mirando y me dijo, tío, es una banda muy poderosa. Te felicito. Qué gran voz. De alguien así yo dije, ay, güey. Y se me quedó aquí la mente así. Para siempre, hermano. Tengo un tipazo como él y dije, ay, güey. Bumburi. Bumburi, mijo, pues. Y también ya lo vi a ellos también. Increíble, o sea, no vamos. Increíble bandota. Y son unos tipazos, eh. Gente muy humilde y... Muy humilde que aprendes. Aprendes de que el rockstario no se trata de sentirte mejor, más mejor, más mejor. Sentirte mejor que otras personas. O sea, no es el rockstario. Esos son mamados, güey. Sí, sí, sí. Un músico se debe a su gente. Y siempre tiene que ser humilde ante sus fans. La gente que te gusta tu música. Y estar siempre dispuesto a compartir y a darle las gracias, güey. Siempre porque uno está gracias a ellos porque ellos les gusta lo que hacen. Se identifican contigo. Es como una relación de pareja, güey. Son como todas tus novias y tus novios. Una banda así. Entonces es como... Hay que tratarlos bien, cuidarlos con cariño, güey. Siempre. Ya lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales. Pero para la gente que apenas se acaba de enterar, tenemos un disco de Botas Negras que vamos a arrafar aquí en la radio. Autografiado por el vocalista. Si nos das el favor. Pues ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahorita decimos la mecánica del sorteo. Para ver quién se lo lleva. Esperemos que sea de la Ciudad de México. Si no. Si no le vamos a pedir el rockstario. ¿Qué mecánica vamos a poner? No sé. Que suba una foto encuerada del que tenga más likes. Luego, luego. Luego, luego. Es que una vez. ¿Te acuerdas cuando le pusimos que subiera una foto? Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, ahí fue con ropa, ¿no? Sí. Y eran las 12 y estaban en chinga ahí. Dale like, dale like, dale like, dale like. Y así. En 15 minutos había uno que logró 200 likes. 200 likes. Y se ganó un disco de qué? De Metallica. Creo que sí. Ah, ¿de loco que caza osos? Ándale. Oscar, ¿alguna pregunta que tengas que hacer? No. Ah, bueno. Hace rato te íbamos a explicar por qué es centaverito. Y centaverito es una taza como esta. Y en la que se sirve pulque. Entonces, no sé si alguna vez te has emborrachado con pulque o lo has probado. Pero pulque es bueno. Una vez, sí. No me acuerdo en qué ciudad fue. Pero sí, una vez, sí. Hace mucho tiempo. ¿Y qué resultado ella? No, mejor si usted déjala hasta ahí. Eso ya no se cuenta. Oye, Claudio, ¿nunca te has interesado en buscar otro tipo de estilo musical? Tú eres rockero y se ve en tu aspecto. Y en tu música, ¿no? Claro está. Pero no te ha interesado, no sé, incursionar en otro ámbito de la música. Quizás banda, quizás reggae, no sé. Pues fíjate que este disco, ya estamos abriendo un poco el abanico de posibilidades en este disco. Hay canciones que compusieron, o sea, que produjeron, por ejemplo, los Concord. Los Concord. Leonardo con Poncho, Clavería. Ellos produjeron una rola y de ahí te saltas a Leonel de Sin Bandera, que produjo otro. Más popero. Más popero. Más bluesero. Hizo una canción. Sí, sí, sí. Me produjo una canción, la hizo blues. En vivo la tocamos más rockera. Luego me voy a una rola que se llama Cuando Vuelvas, que es rock pop. Rock pop, pero quiero abrirme. Quiero abrir el abanico. Quiero salirme un poco del grunge, del cual me marcó los 90 por la banda Radio Caos. Quiero experimentar. Yo soy un músico que admiro mucho el trabajo de Charlie García, por ejemplo, de Soda Stereo. Y ellos, Soda Stereo, el primer disco que tuvo, traía Skawie, Reggae y Rock. Entonces, Charlie García es un rockero que experimentó estilos. Entonces, quiero ser ese tipo de artista. Que no se clasifique nomás en un estilo, sino que pueda tocar de todo. Y para allá va Botas Negras ahora. ¿Y con qué estilo no te gustaría tocarlo? No sé, quizás el duranguense, no sé, aquí en México. No, que fluya, que fluya. Que fluya. Que fluya. A ver qué sale. Sí. A ver qué sale. Estoy componiendo ahora una cumbia para una banda de un amigo mío, querido, que se llama Changor Amico. Y ese es mi cuate. Entonces, ya tiene su bandita, está haciendo su disco y le estoy haciendo una cumbia. A ver, qué onda. Me gusta componer, güey. Me gusta componer. Todas las canciones de tu nuevo disco que se llama Hasta el Fin del Mundo, del disco de Botas Negras, están escritas por ti, si no tengo mal el dato. Sí, así es. Sí, todas. Así es. Es un gran compositor, déjame decirte. Soy egoísta, cabrón. No, no. Así se dio. Así se dio ya. Me gusta componer mucho. Y no comparto muchas rolas con otros artistas. ¿No? No. ¿Te han llegado hablando de estos artistas que te digan, sabes qué, préstame esta rola para que yo haga un tema, una rola que tú hayas escrito? Sí, sí, pero les digo, no, aguántame, aguántame, porque lo que tengo ahorita es para mí. Déjame sacar lo que yo tenía guardado, lo que yo tenía guardado lo estoy sacando ahora para este disco y para el próximo. Entonces me estoy guardando lo mejor. Pero ya sacando este disco de aquí para el real ya estoy más así. Ya a ver, si alguien quiere que le haga una canción, con todo gusto lo platicamos. Hace ratito nos comentaste tu anécdota que tuviste con Enrique Bumburi, ex vocalista de Héroes del Silencio. Y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no la has pensado, a lo mejor sí, quizás sí. ¿Te gustaría hacer, no sé, un dueto con alguien que ahorita admires, no sé, un amigo tuyo? ¿Con qué artista te gustaría trabajar haciendo una canción, tocando una canción y que salga en un disco de Botas Negras? ¿O en su disco de...? ¡Guau! ¡Muy de qué! ¡Varios! Pero, no sé, quizás tengas tres favoritos que estén vivos, ¿eh? Claro, sí, sí. Sí, hasta yo diría John Lennon, ¿no? Un punto de vista, hijo. Híjole. Me gustaría medir aguas con Hugo de Azul Violeta. Ah, Azul Violeta. Claro, ¿qué es mi cuate? Sí, sí, sí. Y siempre he querido hacer algún dueto con él porque tiene una muy buena voz. Y creo que los dos podríamos hacer una muy buena canción. Y... Hijo... Es que... Soy muy fan, muy fan de... De este... Saúl Hernández. Yo también. Soy muy fan, creo que es un... Excelente compositor. Soy fan de su música. Me costó asimilarla al principio. Tenemos de fondo a Caifanes, viento. No me digas. Yo no, cabrón. Pues no tengo idea. Pásame tus audios. Pásame tus audios. Pues, lo conocí una vez. Es un tipazo. Un tipazo. Y sí me gustaría hacer algo con él porque, la neta, su música es mística. Compone muy chingón. Y qué pena que no ha trascendido de otros países su música. Pero yo creo que es muy de aquí su onda. Sí. Es muy de esta tierra. Y al principio te decía, me costó asimilarla porque como extranjero vas escuchando todo y te vas impregnando, aprendiendo. Y ahora, ya después de años de haber escuchado, digo, guau. Para mí, yo creo que es la banda más chingona para mí. Ajá. El disco de todos los tiempos, eh. Caifanes. Caifanes. Por su mística, por sus letras. Lo que transmite, lo que transmite. O sea, yo me saco el sombrero con un solito. Neta. Neta. Yo creo que, para mí, para mí, para mí, es la mejor banda de México. Búscalo. ¿Ah? Ya hizo, búscalo, ya hizo dueto con Los Ángeles Azules. Ahí, mira, que fluya. Que haga con botas negras. Que fluya. Solito. Solito va a llegar. Que fluya. Si se da, se da. Si no, no importa. Que fluya. No hay que presionar las cosas. Solito. Solito. Con calma. Correcto. Para que ya, cuando sea el momento y la hora. Una filosofía. Sí, sí, sí. Y Cosmos, como de las cosas, hijo. Para que andar corriendo la pena. Háblanos de tu disco, Claudio. Hasta el fin del mundo se titula. ¿Cuándo surgió? De necio, hasta el fin del mundo vamos a seguir rockeando, hijo. Hasta el fin del mundo, hijo. Hasta el fin del mundo. ¿Cómo nació el...? Yo hice este disco, la mayoría de las canciones hace como seis años atrás. Los grabé en un disco. Un intento fallido. Porque al grabarlo, se maquiló, se hizo video, estuvo a punto de salir. Con otro art de esta historia. Pero surgió la onda de regresar con Radio Caos. Entonces, yo me sentí como, órale, va. Aquí puede ser la buena del regreso. Entonces, lo guardé y lo congelé. Y perdí seis o siete meses tratando de ver qué andaba con Radio Caos. Pues no se dio. No se dio la química que se necesitaba. Y ya cuando terminó esa etapa, ya había pasado un año. Y dije, no, ya. Ya me dio hueva. Dije, no voy a sacar este disco ahora. Voy a esperarme un tiempo más. ¿Qué hice? De ese disco saqué las mejores canciones que yo quería. Compuse dos nuevas. Remasterizamos. Le agregamos cosas nuevas a las canciones. Y listo. Y ya lo sacamos. Y la producción, como te digo, estuvo. Los Concos, Leónel de Sin Bandera. Nicolás Claus, que es una alemana acá que vive en México, que es muy bueno. El guitarrista, el teledista de una banda que se llama Neón de los 80. Y un tecladí que se llama Nacho. Nacho Cosa, el Sintipazo. Grabamos en los estudios de Molotov algunas rolas. Estuve bien apadrinado. Se me va a ponerle a mis amigos. Pero se portaron bien. Estuvo bueno. Y algo importante. Yo toco todos los martes en el Celtics Pub. Que está en la Condesa. ¿Todos los martes? Todos los martes. ¿A qué hora? A las 11 de la noche. Tengo mi banda de covers ahí, en la Condesa. Llevo trabajando muchos años. Ellos patrocinaron este disco. Porque dijeron, sabes que tenemos un chingo de este globulito. Me dijeron, vamos a apoyarte y te vamos a grabar este disco, cabrón. Y ellos pusieron la producción. Así que yo les debo mucho a la gente de Celtics que hayan apoyado a esta banda. El dueño del Celtics es un señor ya grande. Que me dijo, así como los Beatles tuvieron la cueva, que se llamaba la cueva, tuvieron los Beatles. Yo quiero que de mi papá, si sale, si pega, pega, si no, no, no importa. Pero yo quiero que sea tu banda. Hicimos esto. Y ya para concluir, porque por causas de fuerza mayor, nada más nos iba a acompañar media hora. A ver, échale un rato más. ¿Sí? Ya, no seas llorón, cabrón. Bueno, si me dices, me sigo hasta las 12, hermano. No, pues tú, déjame nomás no hacer un problema aquí. Sigue platicando aquí. Tengo un show mañana. ¿Qué te parece si vamos a una pausa musical? Ya está, échale. Con tu disco, vamos con una canción que a mí me gustó mucho. Sí, pon la que te guste. Tu disco de hasta el fin del mundo. Se llama Hasta que te conocí. Aquí está y regresamos. Hasta que te conocí. Y fue hasta que te dije adiós. Solo con verte partir. El tiempo se detuvo y yo. Crecé por ti, por este amor. No quiero nada para mí. Yo quiero todo. Hoy desperté cuando te dan a tu amistad junto. Hay nada que no quiera Y es que tanto tiempo me he perdido Tanto tiempo que Nada se repite Solo tiempo, este momento Y todo es para ti Y fue hasta que te conocí Y fue hasta que te dije adiós Que supe no quiero morir Sin agotar todo este amor Rezo por ti, rezo por dos Y es que tanto tiempo me he perdido Tanto tiempo que Nada se repite Solo tengo este momento Y todo es para ti Y todo lo que fui Nunca nada será igual Nada se repite Solo tengo este momento Y todo es para ti No es que tanto tiempo me he perdido Tanto tiempo que Y fue hasta que te conocí Y fue hasta que te dije adiós Solo con verte Partir El tiempo se desnudo Y yo Por eso es para ti Por eso es para ti Por eso es para ti No es que tanto tiempo que primera vez entrando a tu página vi que publicaron trae video esa canción si, en ese video tenemos de invitado al tuco de la víctima del tu cerebro en el bajo está el stone de la ex víctima, también en la guitarra en la batería está Iguanita de Elefante Elefante, que por cierto hoy es su cumpleaños un saludo, un saludo muy especial muy especial para la Iguanita que está de cumpleaños hoy ojalá, si no y si no pues ya después le pasamos la repetición mejor está viejito o a lo mejor ya ahorita está pedo no, no, con él recién me tenía que contar con él para guardar el equipo para mañana pero se le rompió una tubería y está en su casa tratando de arreglarla con el plomero entonces ya no pudo venir su cumpleaños con el plomero pero bueno, ni modo mira, el cronchi López si cronchi los acapulco los acapulco mi amigo más carita dice alerta epidemiológica un fuerte virus más fuerte que el ébola ha llegado a territorio mexicano se recomienda extrema precaución este virus nuevo ha sido llamado ay pendejo el ébola pinche pendejo ébola renta ébola luz ébola no un saludo a mi hermanito de los acapulco hablando de eso güeyambia vaya pongámonos serio cabrón sí, sí, sí mira vamos a vamos a tocar mañana en Metepec en el Macartes de Metepec a las 10 y media 11 de la noche para lo que quiera lanzarse aquí en el DF el 2 el 2 de octubre vamos a estar en la colonia Linda Vista en plaza Linda Vista hay un antro que abrieron en plaza el 2 de octubre el 2 de octubre el comedia ¿cuánto? comediando se llama el antro está chido tiene su escenario un sonido increíble 2 de octubre 2 de octubre vamos a estar tocando ahí ya presentando disco con otras bandas para que se lance la banda porque todo va a estar a 50 pesos súper accesible vamos a tener regalos para los fans que vayan y ya la presentación oficial oficial ya para medios y chingón chingón va a ser el 8 de octubre en el Imperial 8 de octubre el 8 de octubre ahí podemos asistir nosotros como prensa correcto ¿este güey quién es? ese es nuestro amigo mucho gusto hijo aquí pasa radio escuchas aquí pasa gente bien extraña güey esta serie ya abierta a público ya para Imperial pero en nuestra página de Facebook de Botas Negras Rock en Facebook botanera rock ahí vamos a ir poniendo el calendario de fechas ok para que entre también tenemos nuestra página de internet es www.botasnegras.com.mx ahí buscas Botas Negras y ahí en Google y ahí va y en Twitter ¿cómo estás? Botas Negras también botas negras arroba botas negras para que te sigan que le den like y a partir de ahí ya se enteren de todas y si que se meten ahí el Botas Negras Fans Club también está en Facebook en la página de Botas Negras Fans Club metemos cosas locas que hacemos fotos de la vida diaria anécdotas cosas que no ponemos en las otras las otras son más serias fechas y entrevistas y en la de Fan Club bueno más pura mamada así ya de mira cabrón me estoy tirando un pedazo cosas así pues ya un poco compartí con la banda para que vean que somos gente ociosa aquí en exclusiva aquí en Radio Centaverito Claudio danos un adelanto de tu próximo trabajo tu próxima producción no sé cuál sería no sé si ya lo tengas trabajando ahorita o todavía no ya están los demos hechos viene reggae viene una rolita reggae porque el bajista de nosotros es un rastafari entonces le gusta el reggae cabrón entonces repito y lo veo pobre güey lo tengo tocando rogaste cabrón ya le vamos a hacer una rolita entonces compuso una rolita reggae para él y le encantó entonces traemos eso y traigo fusión de cosas traigo folk guitarra acústica con bajos acústicos y mucho tambor pero así como viste los acústicos de Pro Jam que hacían antiguamente en MTV que son las traigo unas cosas así también mucho aplaudir traigo cosas a ser interesantes vamos a jugar con la música y ya más o menos sabes el título de tu próximo álbum no 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 todavía no no pero si vienen cosas mucho más personales ya las letras hablo de suelta la sopa aquí en Radio Centaurito ya voy a abrirme un poco más todavía ya contar cómo fue mi infancia con cosas como las sectas religión divorcios en tus letras voy a abrirme un poco más y a hablar de cosas más oscuras si de plano de plano si de plano ya llegó la hora de de abrirse más todavía no es fácil no es fácil encontrar a la gente lo que lo que qué qué te importa güey aguántate hasta ese día cabrón el año lo tienes en un año dos años todavía no a ver ah yo creo que tentativamente lo empezamos a grabar como en marzo abril del próximo año empezó a grabar y saldría para lo antes posible queremos trabajar este obviamente queremos trabajarlo pero no quiero quiero darle queremos estar en algunos festivales durante el próximo año y tal vez dentro de esos festivales ya anunciar voy a estar teniendo el disco para que la gente ahí voy a estar en el disco apenas están trabajando con este y ya están en otro disco porque queremos ya tener mucho material para que la gente diga bueno mientras más rolas mejor para nosotros esa es la táctica que queremos hacer botas negras hasta el fin del mundo para la gente que lo quiera adquirir se encuentra en tiendas mix-up en itunes spotify spotify deezer deezer el metro ese no ese no ese no mira a los chavos que nos escuchan háganos el paro no ponte su moneda si no compren piratería porque no está fácil entonces cuando nos compran discos no crea que hay wey para mantener el chate que tengo en acapulco no wey ahorita llegaste en limosina no te hagas si no es mía entonces ahora te voy a trabajar ando rentando cabrón trabajo de chofer en la noche entonces las cuerdas de los bajos son caras las cuerdas de la guitarra se rompe un amplificador la batería los parches o sea cuesta mantener las salas de ensayo la gasolina todo cuesta entonces el dinero es para eso va a poder seguir haciendo música entonces los chavos si no pero que la música debe ser gratis si no está chingón está bien wey yo le pregunto a un chaval que trabajas wey pues vendo pizza que onda regálame tu pizza no pues que tengo que vender no pues regálame tú quieres que mi música regalada pues regálame tu pizza es que no puedo porque yo aquí entonces hermano para cualquier trabajo pues a todos nos cuesta si entonces echarnos la mano en ese aspecto también ahorita vamos a regalar uno como que vamos a hacer mano bueno el equipo de producción de Abreos Ventabrito compró el disco y lo vamos a a obsequiar pero para la gente que quiera tener acceso a tu música que es muy buena pues está en las tiendas que ya mencionamos lo pueden escuchar gratis en Spotify ahí Spotify obviamente una plataforma donde puedes escuchar gratis el disco nosotros queremos en los futuros shows quienes lleguen con un disco físico y nos lo muestren y todo el rollo pues vamos a poder tener regalitos o sea ponte compró el disco aquí te va tu playera de regalo carnal o tu gorrita o tu sticker dependiendo como andemos ese día monetariamente o de repente ya dame 20 pesos por la playera pero te estoy haciendo un descuento chingón mínimo para pagar la maquila no queremos hacernos ricos de este pedo queremos nomás trabajar y seguir haciendo música seguir haciendo música porque si yo elegí este trabajo es porque me alimenta el alma y me hace feliz y con que esto genere dinero para poder seguir viviendo tranquilo y seguir rockeando puta bienvenido quien no quiere algo así todos queremos trabajar en lo que nos gusta y poder que alcance que alcance más que te alcance va a vivir decentemente ¿me entiendes? sí ya lo que venga Dios dirá ¿no? pero nuestra banda está pensando en en poder cantar nuestra música y contagiarnos con la gente y compartir cosas bonitas y alegrarnos la vida alegrarnos la vida con la música y dar mensajes y cosas así cosas así levantarnos el ánimo en un mundo como que estamos viviendo lleno de reggaetón cabrón mamá es que no mames cabrón en el Facebook cabrón niños perreando perreando o sea digo y la mamá es ahí digo después a los 13 años tu pinche hija va a tener un hijo cabrón ay mi hija tuvo un hijo o sea no mames cabrón entonces hay que rescatar hay que rescatar a las generaciones de hoy en día con buena música no digo que mi música se guau no güey pues ahí escuchen al que le guste le guste al que no no pero tenemos que salvar el pedo ¿no? ¿qué pasa con la música cabrón? está raro mucho reggaetón y poca sí poca cosa buena en la radio o sea menos en esta menos en esta o sea no no tengo las radios las radios grandes hay vino tantos artistas chingones afuera tanta buena música y ponen es como ir al mcdonald's güey comida música rápida comida rápida güey no podemos decir marcas pero gracias por patrocinar chingones afuera ¿cómo ves güey? o sea sí 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 y por eso me gustan las radios por internet y amo la banda y la raza de este país compadre porque me han enseñado humildad me han enseñado a hacer buen rock y yo yo me sigo formando en el rock aquí yo estoy aprendiendo un chingo de aquí yo creo que le debo mucho a México y este disco lo que estoy sacando aquí es un reflejo de lo que México me ha dado a mí como artista por eso estoy tan feliz de compartirlo porque la gente cuando lo escuche no va a escuchar un disco chileno ni un artista chileno no va a conocer a un cabrón que se está graduando en el rock mexicano por eso estoy tan feliz de este proyecto felicidades porque muy bueno el disco personalmente a mí me gustó yo ya tuve la oportunidad de escucharte tocar y cantar y mis respetos muchas gracias sinceramente muchas gracias gracias a ustedes porque pues yo solo le debo mi carrera y mi onda a ustedes y a toda la banda que me ha escuchado y me ha seguido desde Radio Caos hasta ahorita y a los chavos que pues a la banda que les gustaba Radio Caos en mis conciertos de hoy en adelante también voy a hacer un popurrí de las canciones de las canciones más significativas que escribí yo para Radio Caos valga la redundancia que yo escribí cabrón Oscar algo para concluir no pues felicitarte el que sigue gracias por el que sigue pues felicitarte por por esta estos proyectos que pues pues son como dices parte de de ti y de lo que has vivido en México y que bueno que de México o sea que es algo bueno en estos momentos donde México pues a lo mejor no como que sentimos que se está yendo al carajo y que bueno ¿no? que como dices a ti te gusta hacer esto te alimenta el alma y y y eso es lo que hace a la diferencia entre una un artista de adeveras ¿no? que que le alimente el alma y que pues de paso lo medio lo mantiene ¿no? correcto y entonces eso es bastante bueno lo que me decía mi mamá mira hijo con que tengas para comer un techo que te cubra hijo algo que ponerte y tengas gente que te ama y te quiera alrededor tuyo eres rico ah me caso hijo en eso estoy mamá un besito mamita ojalá me estés escuchando te quiero mucho gracias por tus consejos inclusive yo le escribí una canción a mi mamá que se llama madre que está en el primer disco de Radio Caos sí y se la escribí mi mamá con mucho cariño porque hay una parte que me dice tal vez mamita nunca me diste algo material pero todos los tiempos que compartimos me marcaron para toda la vida y chingón chingón pues bueno yo te quiero agradecer Claudio que hayas aceptado no te quiero we no mames y no que esto iba a ser más serio ya ves como todos piensan que eres gay cabrón que es de esos pinches lentes cabrón no mames no puede ser no puede ser no te quiero agradecer quitando comas este que hayas aceptado venir aquí a Radio Centaverito aquí a Tlatelolco donde transmitimos todos los jueves y esperemos que en un futuro no muy lejano volverte a tener aquí con un nuevo disco trabajando de otro proyecto de otro trabajo y pues echando relajo como estuvimos haciendo el día de hoy gracias hermano pues suerte y mucho éxito te deseo yo mi compañero Oscar y Radio Centaverito a ti y a Botas Negras pues muchas gracias de corazón le deseo lo mejor muchas bendiciones y para todos los que nos están escuchando ánimo carnalitos la cosa no está fácil pero rodrense de gente positiva de gente que los ayuda a crecer a ser mejores personas y aléjense de toda esa gente que que sea negativa y que los quiera llevar por caminos que no no vale la pena lo digo por experiencia la vida se pasa rápido entonces fumen poco tomen poco no se pongan hasta acá disfruten la vida y neta neta se lo digo de corazón busquen hacer trabajar en lo que les guste aunque les cueste tal vez le va a costar a mí me costó años trabajé en cosas que no me gustaban pero yo tenía una meta en la cabeza yo dije pero yo tengo que hacer esto me costó mucho hagan lo mismo también no aflojen y si la vida no les brinda esas posibilidades pues sigan haciéndolo lleven la cosa paralela hagan trabajen para comer porque hay que hacerlo tal vez no van a estar muy contentos pero igual lleven otro paralelo sigan haciéndolo y sean felices ya de lo que hagan los gobiernos lo que pase todo cae por su propio peso hermano uno usted siempre buena vibra con quien sea y va a ver que le va a ir bien en la vida eso es mi consejo para toda la banda y bendiciones para todos y aquí estamos botaneras para rato y gracias por su apoyo y si no pues chingar pues bueno Oscar vamos a una pausa musical y vamos a regresar para rifar el disco Te amaré Te amaré siempre te amaré donde estés allí estaré sin tu amor ni un paso daré por tu amor siempre volveré partiré partiré y me llevaré y me llevaré tu canción y tu dulce voz suéltame las alas suéltame suéltame y átame con un beso con un beso yo te quiero hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo todo todo puede cambiar todo en un segundo no dejaré al azar nada de mi mundo tómame o déjame o déjame y verás todo irá bien con un beso y un te quiero hasta el fin del mundo 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 Te quiero Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo